Minuto de silencio en la Universitat Politécnica de València, en señal de duelo, por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía asesinados el pasado viernes en Kabul. En el campus de Vera, alumnos, profesores y personal de administración y servicios se han congregado en la explanada del edificio de rectorado. Y así como, desgraciadamente, en otros momentos, sea por violencia de género, por atentados o por accidentes muy graves, la comunidad universitaria es sensible y es dar desde aquí nuestro granito de arena en ese apoyo a las familias que están sufriendo mucho las circunstancias ocurridas. En un comunicado oficial, la Politécnica de València ha manifestado su repulsa a toda forma de violencia, así como su total apoyo a las familias de dos policías fallecidos. Isidro Gavino San Martín y Jorge García Tudela perdieron la vida durante el ataque perpetrado contra la Embajada de España en Afganistán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!